Bien, hola, ¿qué tal? ¿Madridistas? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque la prensa italiana está confirmando, que me cuesta creer bastante, que Rabiot está, bueno, siendo interesado por el Real Madrid, jugador francés, medio centro, un 88-21 años que juega la Juventus. Me imagino que por eso la prensa italiana dice este tipo de cosas, porque juega en un equipo italiano como la Juventus. Es un jugador que no está mal, pero a ver, la única opción que yo vería bien este fichaje es que se vaya a Ceballos y venga este a ocupar la posición de Ceballos, es decir, suplente, muy suplente. Es lo único que entendería el motivo. Además es un jugador que termina contrato, ahora mismo no se sabe si va a renovar con la Juventus y claro, ahora mismo vendría libre este mismo verano. Entonces, repito, solo vería bien esta opción si se va a Ceballos y viene este jugador libre como suplente, bastante suplente. Es la única opción que yo veo, sinceramente. No sé vosotros qué pensáis, es un jugador que, bueno, sin más, está bien de algunas cosas, pero tampoco me ilusiona mucho. A ver qué pensáis vosotros.